Prevención de infecciones Lavado de manos Introducción Lavarse las manos con agua y jabón puede matar gérmenes y prevenir infecciones. Elija verdadero o falso. Correcto. También puede usarse gel o espuma desinfectante o sanitizante para manos para lavarse las manos. Cuando se lave las manos con agua y jabón deberá frotarlas por un mínimo de 20 segundos. Elija verdadero o falso. Correcto. Cuando se lave las manos y las muñecas con agua y jabón, deberá frotarlas durante al menos 20 segundos. Preste atención a sus uñas, las zonas entre sus dedos y el dorso de sus manos. Cuando debe lavarse las manos, elija una de las siguientes opciones. 1. Antes de comer. 2. Después de ir al baño. 3. Después de estornudar o de toser. 4. Todas las respuestas anteriores. Correcto. También debe lavarse las manos cuando las tenga sucias o las sienta sucias. Gracias por usar Explain.